A esta hora además cientos de personas ya llegan al Palacio de Carondelet en donde expresan su respaldo al gobierno del presidente Rafael Correa. Vamos a hacer contacto ahora nuevamente con el periodista de TV Ecuador, Marco Spárraga, para que nos informe de la situación que se vive en este mismo instante. Marco, tenemos información que en breve el presidente Rafael Correa se va a dirigir a la nación. ¿Qué confirmación tienes de esto? Hola, ¿qué tal, Rolando? Muchísimas gracias. Hay mucha expectativa por el discurso del presidente de la República, economista Rafael Correa, que se encuentra en el Palacio de Gobierno, en el centro autonominal de la capital estadounidense, después de haber permanecido esta mañana en el portal llamado Regimiento Quito y posteriormente en el Hospital de la Policía Nacional, donde se ha tendido en sus piernas debido a los problemas que él tuvo, hace poco lo acaban de operar a una de sus rodillas, y tras el discurso que diera a los policías en este importante cuartel ecuatoriano, donde les hizo un llamado a que depongan esta actitud, y también les ha recordado que este gobierno quizá o es el que más ha luchado por darles beneficios tanto económicos como materiales a la Policía Nacional. Hay mucha expectativa entonces por el discurso que dará el presidente de la República, economista Rafael Correa, dentro de pocos minutos, y tras mantener reuniones en el Palacio de Gobierno con sus más cercanos colaboradores a propósito de esta situación que vive Ecuador, Rolando. Marcos, y posteriormente, ¿cuáles podrían ser los escenarios ante esta situación? Por un lado, parece radicalizarse la protesta y los sectores que supuestamente podrían estar detrás de esta situación, ya de alguna manera podrían estar dando la cara. ¿Cuáles podrían ser los escenarios? Mira, el mayor escenario positivo en beneficio de la calma y del país es que a las 17 horas locales se reúne la Asamblea Nacional para reconsiderar, así se ha hecho la convocatoria a los asambleístas, la resolución adoptada ayer en horas de la tarde, en la que se les quitaba a los elementos de la Policía Nacional y por las armadas ecuatorianas los bonos que ustedes han dado a conocer perfectamente que tienen que ver con el tema de ascentos, ascentos cada cinco años y también otros beneficios. Entonces, la Asamblea Nacional se reúne a las 17 horas. Podríamos dialogar y que el gobierno no iba a dar un paso atrás. Y bueno, cuando traté de retirarme del regimiento Quito, lo que hubo es un tumulto que trató de evitar que salga, nos dispararon bombas lacrimoneras al presidente de la República uniformado, de la forma más cobarde. Hubo una bomba que me reventó a pocos centímetros de mi rostro, que nos aturdió a mí, a mi espolta, durante varios segundos, probablemente minutos. Me quedaron en la cámara antigua que trataban a algunos cobardes también de quitarme para que me asicie con el gas lacrimonero. Y más aún, usted sabe, justo hoy día el médico me mandó a dejar el andador y utilizar la muleta canadiense por el problema de mi pierna. Entonces, en el tumulto, etcétera, me dobió la pierna. Entonces, me trajeron a... En verdad, pues, ya prácticamente no podía respirar. Y prácticamente a hombros me tuvieron que ingresar al hospital policial. O sea, apuntaron al presidente. Algo impresionante. Nuestra fuerza pública. Nuestra policía nacional. A la cual hemos ayudado y respaldado tanto como le cuenta a todo el país. Entonces, en estos momentos estoy con un suero y, bueno, con tratamiento de la pierna, analgésico, hielo. Y mi médico, el que me operó, que es el metropolitano, y eso está al frente del hospital policial. Entonces, me encuentro recuperándome por unos momentos en el hospital muy militar para después regresar a la medicina en Carondelet. Aunque me dicen, lo cual sería increíble, que han cercado a los alrededores, que me han salido a mi espolta. Lo cual sería el secuestro del presidente de la República. Entonces, eso sería algo extremadamente grave. Presidente, le saluda a Javier Lazo desde la Radio Pública de Ecuador. Hola, Javier. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo también para usted, presidente. Hemos seguido con mucha preocupación estos acontecimientos, que no solo tienen que ver con la policía, ni con un sector de las Fuerzas Armadas. O sea, probablemente sectores políticos están atrás de todo esto. Y decíamos nosotros que es imprescindible, muy importante, que usted aparezca, que usted vuelva a Carondelet. ¿En qué momento lo va a hacer, presidente? Bueno, todavía me acaba el suelo, que está en mi brazo. Pero cuando se ve las condiciones, parece que, de lo que me dicen, yo no tengo vista hacia afuera, de que está rodeado el hospital, de que revisa las ambulancias, parece que yo salgo. Sería el colmo de la traición a la patria, la traición a su presidente, de la traición a su vocación como policía. Yo me quedo asomento, créeme, Javier. La agresividad es cierto a policía, y sabemos bien dónde vienen estas cosas. Estas son conspiraciones que se han venido gastando mucho tiempo. Entonces lo ha advertido el país, que en algún momento había una mentira crínea y se traba un descontento. Cada rato era en email, cada excusa que hace el gobierno, son email a nivel de fuerzas armadas, policía nacional, distorsionando todo. Que si queremos mejorar la seguridad social, y Facebook, no, que se la queremos quitar. Que si queremos capitalizarla, que no la queremos coger. Es que es difícil que es avanzar con esa información, pues también es culpa de la gente que no se informa adecuadamente. Entonces, en base a una serie de desinformaciones, yo había hace un momento un sarmiento, porque ya lo vi, un cabo me parece, muy corté, representante de los cabos o de la tropa, que entre los petitorios decía, por ejemplo, que el Estado nos respalde en los juicios que tienen los periodistas y los policías. Pero si eso es precisamente lo que establece la nueva ley. Hay una desinformación total, se le ha dicho a la gente que se le va a reducir los sueldos. Por lo cual, este gobierno ha duplicado los sueldos. Lo que sí se está haciendo es que ahora se gana muchísimo más. Hay prioridades, por ejemplo, derechos de los policías y los militares que no han cumplido el Estado. Vivienda fiscal. Nuestros militares o policías van a ir a sucumbir y tienen que, en su platita, arrendar un cuarto encima, porque no hay vivienda fiscal. Por otro lado, se les daba condecoraciones y modificación por condecoraciones, pero también como una compensación por los bajos sueldos. Ahora hay altos sueldos, hay sueldos razonables. Son más que duplicados los sueldos de nuestro gobierno. De lo que hemos dicho, tengan las condecoraciones y remuneraciones, pero todo eso va a cumplir los derechos que sí tiene que son responsabilidades del Estado, como por ejemplo vivienda fiscal. Y estamos construyendo miles de casas de vivienda fiscal, pero eso no se le ha dicho a los policías de desinformación total. Se les ha dicho, por ejemplo, que no tienen qué compensación vamos a tener para las horas extras. La ley establece que el Ministerio de Relaciones Laborales establecerá compensaciones para aquellas profesiones como Policía y Fuerza Armada que tienen que trabajar horas extras. Entonces, esto es una conspiración permanente que hemos tenido. Algún rato iba a explotar. Yo se lo dije, ¿verdad? Algún rato se generaba una mentira creíble, ¿no? Y lamentablemente está debocado en actos inadmisibles. O sea, por más que sea desinformación, por más que se haya engañado a la gente, es inadmisible que los llamados a mantener el orden público sean los que lancen botas bajo la cremógena a su propia Presidenta República, a sus propios conciudadanos, el secretario general de la Administración, también han sido agredidos. A un asesor mío le quebraron el pie, han quemado llantas, han bloqueado caderas, tienen prácticamente secuestrado al Presidente. Y yo sé que es una minoría, porque la gran mayoría de policías es el cariño que nos tienen porque saben también el cariño que le tenemos y todo lo que hemos hecho por ello. Entonces, la situación es terrible, totalmente identificada, pero va más allá de un simple reclamo. De una conspiración que se ha venido preparando hace mucho tiempo. Y ustedes conocen, yo aquí, yo prefiero estar muerto antes que perder la vida. Y perder la vida para mí es dedicar mis principios, yo no dar marcha atrás. Si quieren, vengan a buscarme acá, denme ya un tiro y que siga adelante a la República. Me matarán a mí, como decía Neruda. Podrán cortar las flores, pero no impedirles llegar a la primavera. Vendrán miles de Rafael Correa, más miles de revolucionarios ciudadanos a sacar adelante la patria. Presidente, Giovanna Tassi le saluda. Muchas gracias por esa deferencia con el medio público. Quisiera preguntarle, usted hipotizó la posibilidad de una muerte cruzada. Frente a estos hechos, ¿usted ratifica esa hipótesis? Mire, estamos analizando muy seriamente. Hay algunos problemas jurídicos que tenemos que afinar. Porque el problema también del Congreso, que permanentemente conspira, y con dolor tengo que decir, no es solo la oposición. Son compañeros nuestros mismos. Mucho este fruto de esas indecisiones, dilaciones, de cómo no comunicar bien las cosas. Por ejemplo, en la asamblea, les decían a los mismos la escolta, no, ¿cómo le da seguridad si ellos le van a quitar los bonos, le van a reducir los sueldos? Engañando, tratando de poner a la policía contra los asamblistas. Que lastimosamente, no es solo una oposición que hace rato que está buscando un golpe de Estado porque no nos puede ganar en las urnas, sino hay compañeros nuestros también que no entienden lo que es pertenecer a una visión política. Hemos llegado a acuerdos, consensos, hasta firmados, y luego hacen lo que les haga la gana. Frente a ese escenario, sí, estoy pensando muy seriamente llamar a una muerte cruzada. Y esa es la forma, señores policías, señores militares, de resolver la cosa democráticamente. Gracias a este gobierno, ustedes ya votan. Si el presidente no sirve, si les ha hecho tanto daño, si han deteriorado su nivel de vida, si ahora tienen menos pistolas, menos armas, menos derechos, menos suelo que antes, bueno, llamamos a esa muerte cruzada y tendrán la oportunidad de elegir a otra persona y volver tal vez al pasado donde estaban mejor. Pero créanme que cuando yo tomé el gobierno, nuestros policías dormían en colchones en el piso, en los retenes policiales, prestados por los vecinos. Era una vergüenza. Hemos preocupado muchísimo por su bienestar. Así que, créanme, que yo me siento traicionado, una traición a la patria y una gran ingratitud. No de todos, porque ahí no están todos los policías. Hay un llamado a los policías patriotas que saben lo que ha hecho hasta el gobierno, ya a poner el orden en la fuerza policial y a sacar a los malos elementos. Presidente, le saluda a Carlos Flores, Jefe Nacional de Noticias de Radio Pública. Preguntarle si usted tiene conocimiento o algún informe preliminar de los servicios de inteligencia que puedan determinar o echar algunas luces de las personas o grupos que están detrás, lo que a nuestro juicio es casi un intento de golpe de Estado. Es un intento de golpe de Estado, de la oposición, y son ciertos grupos inquietados en Fuerza Armada y Policía que siempre estuvieron. Y básicamente es un grupo de sociedad patriótica. A tal punto que ustedes revisan los videos, cuando yo hablaba desde un balcón y decía este gobierno publicó los sueldos. Y dijeron, mentira, fue Lucio, Lucio. Lucio, lo veo. Ni siquiera dejó el presupuesto. Por eso es lo que se le dice a la gente. Es clarísimo dónde vienen estos intentos de estabilizador. Además de malos elementos policiales, porque es impresionante. Además con la cobardía, no con máscaras. Esas máscaras que utilizan, golpeando, echando un ratemón al presidente de la República. O sea, es algo impresionante cómo un policía puede caer a ese nivel. Yo creo que después de esto habrá que hacer una depuración de esos sectores que han desprestigado tan grandemente una institución que goza del respaldo del gobierno nacional como es la Policía Nacional. Presidente, hay ya reacciones de la gente. En la Plaza Grande, en la Plaza de la Independencia, hay una reunión. Mucha gente se ha ido a la Plaza de la Independencia a respaldar a su gobierno. Pero también en Guayaquil hay saqueos, presidente. Tenemos reportajes de saqueos en la ciudad de Guayaquil como tendiendo a agravar la situación. ¿Piensa usted declarar el estado de emergencia y tomar el control de la situación? Bueno, es una posibilidad que existe. Todo esto es parte de la conspiración. Yo le guardo y yo le digo... De la conspiración, esto es parte de la conspiración. Una oposición esperando que suceda esto. Estuvieron sembrando el odio, creando esa información, mandando mail. Yo tengo los mail, se los comuniqué, nos reunimos. Le dije al Ministro de Defensa, me dijo, no, las cosas están controladas. La policía lo mismo. Le podemos mostrar los mail en que una serie de mentiras que le estábamos rebajando el sueldo, que le estábamos quitando sus conquistas, que no le estábamos reconociendo. Era una serie de barbaridad que le estábamos quitando a Elisa. Otra vez se lo ha denunciado también, acuérdense. Y decían que era exageración. Bueno, tenemos todo eso. Esto es parte de la conspiración donde también está la oposición y esos saqueos probablemente son parte de esa oposición para seguir creando caos. En todo caso, yo hago un llamado a la calma a la ciudadanía. Me dicen que incluso en Guayaquil han agredido una camioneta policial. Los policías son ciudadanos uniformes. No todos están involucrados en esto. Le diría, la gran mayoría nos quieren muchísimo. Respeten, por favor, a la policía. Superemos lo más rápidamente esto y vamos a sancionar a los malos elementos. Señor presidente. Javier, yo se lo digo con todo corazón. Lo más que tengo que perder en esto es la vida. Y la perderé gustoso para sacar adelante a la patria y que nunca más vuelva a ocurrir estas banalidades porque son barbaridades en base a un pretexto tan absurdo como que si ya no hay bonificación. Fíjense, este es el principal argumento. Por favor, público, escuche. Se dan condecoraciones en la policía. La condecoración supone que es un honor, pero además se le da una bonificación. Uno o dos suelditos. Suelditos que antes eran de 400, 500 dólares. Hoy son de 1.200, 1.500. Entonces, se ha dicho, se va a dar solo la condecoración y lo que se ahorre, que son como 15 millones de dólares anuales, por bonificaciones, ya, y la parte económica de la condecoración, vamos a desistirlo a vivienda fiscal, a mejorar las condiciones de vida de la policía. Que por una tontería así se haga tanto daño a la patria, a la república, la historia nos jugará. Me parece una irresponsabilidad inconmesurable. Señor presidente, quisiera expresarle también algunos mensajes que hemos recibido y llamadas a lo largo de esta jornada informativa aquí en Radio Pública, donde los ciudadanos y ciudadanas han expresado su apoyo a usted y a los cambios que se están haciendo. Y, por ejemplo, los alumnos de la Universidad Técnica de Babaoyo dicen, apoyamos al señor presidente de la República, adelante, señor presidente. También el alcalde de San Lorenzo ha expresado su apoyo para usted y para la labor que ha hecho el gobierno allá en esa zona tan alejada y tan olvidada del país. Pero también tenemos conocimiento que están llegando cancilleres al país para respaldar el régimen democrático que tiene Ecuador a través del voto popular. Y estamos viendo en imágenes a nuestro periodista Ramón Bravo que está siendo apoyado por socorristas de la Cruz Roja porque ha sido golpeado y ha sido asfixiado por los gases lacrimógenos que han sido botados en la zona donde usted se encuentra, señor presidente. Giovanna, pero para que vea de dónde vengan estas cosas. Ahí está la televisión pública, eso es el gobierno, déjale duro. Es la oposición, es una conspiración que nadie se engañe y no van a lograr absolutamente nada. No se han matado al presidente, que insisto, de los mínimos. Porque lo importante es la causa. Pero yo he recibido, no solo, a llamada de apoyo de todo el territorio. somos la inmensa mayoría. Nunca han creado también el gobierno. La última encuesta nos dio 78% de apoyo y 71% en Guayaquil. Nunca han creado tan fuerte el gobierno. Y por un grupúsculo que tiene las armas, que le confió la sociedad para defender esa sociedad, abuse de ella, no va a claudicar la patria. Hemos también recibido apoyos internacionales muchísimos y nos siguen llegando. Por ejemplo, presidente Piñera, Alan García, presidente Hugo Chávez, José Miguel Insulza de la OEA y se está moviendo el grupo de Río, la OEA, y no vamos a permitir que aquí se quebrante el orden constitucional. Insisto, si lo que busca es deshacerse el presidente Correa, y usted lo logrará, pero el proceso de Revolución Ciudadana, nada ni nadie lo va a poder parar. Presidente, una pregunta al respecto en el escenario internacional, como usted manifiesta, hay diversas reacciones en otros países de América Latina con respecto a la situación que está viviendo Ecuador. Recuerdo que en septiembre del año 2008 hubo un intento de golpe de Estado en Bolivia. La situación también fue muy compleja para el presidente Evo Morales. Semanas después, la UNASUR convocó a una reunión extraordinaria para ver la situación de Bolivia. La pregunta, presidente, ¿UNASUR se reunirá para ver la situación de Ecuador? No lo sé, probablemente, y yo le agregaría algo más. Después de toda esa bulla que hicieron, que parecía que se expresaba Bolivia, fueron las elecciones y Evo Morales lo barrió a todos juntos. Eso es lo que pasa en Ecuador, pero los que no pueden ganar en las urnas, mis queridos amigos, conspiran, 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 y son unos irresponsables criminales. Dios quiera que esto no haya muerte por enfrentamiento entre ecuatorianos. nuevamente, el llamado a esos policías patriotas, que son la gran mayoría y que saben cuánto ha hecho por ellos el gobierno, a someterse, a subordinarse, a hacer caso a sus comandos, a volver toda la normalidad y eso sí, sancionar a los malos elementos porque esto no puede quedar en impunidad. Muchas gracias, señor presidente. Estamos recibiendo llamadas de todo lado del país, de alcaldías, que dicen que van a hacer marchas, como por ejemplo la alcaldesa de Santo Domingo, Verónica Zurita, una marcha a las dos de la tarde en apoyo y respaldo al régimen democrático del país. Muchísimas gracias, señor presidente, que se mejore, sobre todo que se mejore, que cuide su salud. Nosotros aquí estamos para defender la democracia y cumplir con nuestro rol de medios públicos y de llamar a la ciudadanía para que defiendan lo que hemos ganado a través del voto popular. Ya, por si acaso Giovanna me informa que están tratando de introducirse aquí a mi habitación por medio de los techos, etc., estos policías en rebelión. Si algo me pasa, la responsabilidad de ellos yo solo quiero decirle que mi amor por la patria es infinita y que donde esté siempre amaré a mi familia. Presidente, yo... Y yo sabía que estos eran los riegos y que valió la pena, que no se preocupe. Le queremos comprometer para que en algún momento tengamos otra comunicación si es que se pone complicada la situación en el hospital. Un abrazo, presidente. Ya, le insisto, se están tratando de introducir a mi habitación tal vez para agredirme, para qué sé yo. Y yo, no voy a claudicar si algo me pasa, mi amor infinito por la patria y a mi familia la amaré de donde esté. Un abrazo a todos. Abrazo, presidente. Abrazo, presidente. Y no podemos dejar que esto suceda. Si bien es cierto la Plaza Grande es el corazón del país, pero yo sugiero que nos vayamos hacia el regimiento Quito y vayamos a proteger a nuestro presidente. O sea, eso ya no es... Bueno, esas eran las declaraciones del señor presidente de la República, el economista Rafael Correa. Y en estos minutos acabamos de escuchar al presidente de Ecuador, Rafael Correa.